Breves del espectáculo Salma Hayek sorprende a sus fans con su primera imagen del 2021. Luce realmente increíble. Hola, les comento que la actriz veracruzana Salma Hayek inició el 2021 con una gran sorpresa para sus fans y causó furor en redes sociales. La actriz de 54 años presumió su escultural figura con un traje de baño de dos piezas en color café, dejando destacar sus llamativas curvas, su delineada cintura y su vientre plano, con lo cual dejó impactados a sus fans, quienes reconocen que su belleza y sensualidad no ha perdido impacto con el paso de los años. La famosa completó su look con algunas cadenas de oro alrededor de su cuello y unas gafas grandes. Su publicación en bikini recibió más de 1.7 millones de me gusta en pocas horas y sus seguidores colmaron de cumplidos a la actriz con comentarios como estos. La mujer más bella del mundo, Santa Virgen de Guadalupe, bellísima Salma, como el buen vino, tu look es perfecto, wow Salma, qué cuerpazo te cargas a tus 54, ya muchas de 20 quisieran tenerlo, espectaculares curvas. Son algunos piropos que recibió Salma Hayek de parte de sus admiradores que quedaron cautivados con su increíble figura. La semana pasada la actriz compartió un par de fotos en bikini de color púrpura, pero un poco más cubierta, usando una bata larga, sombrero y gafas. La famosa dejó ver detrás de ella el paisaje del mar y publicó estas palabras. Últimos días de 2020. Nunca he estado más agradecida de tener salud y estar en contacto con la naturaleza. Escribió la famosa para acompañar estas fotos con las que dijo adiós al 2020, muy orgullosa de su edad y de su figura. Para despedirse del año pasado, la actriz compartió algunos videos en Instagram en los que se le ve bailando en la playa mientras unas personas cantan y tocan instrumentos musicales. Aquí venimos 2021, llenos de esperanza, sueños y una fuerza inesperada. Listos para nuevas aventuras, aseguró la actriz. Salma Hayek es una de las estrellas que desafían los años y los fans de inmediato compararon fotografías de su envidiable figura a los 54 y fotos de hace casi 30 años donde Salma Hayek posó en un bikini café. Al ver las dos fotos, muchos internautas aseguraron que no había ninguna diferencia entre ambas imágenes, la que publicó recientemente la actriz y la de su escena icónica de la película de terror de vampiros del director Robert Rodríguez, del crepúsculo al amanecer de 1996. La hermosa y eternamente hermosa Salma Hayek, aseguran los fans. Salma Hayek tiene casi 17 millones de fans en su cuenta de Instagram. A sus 54 años, se mantiene como una de las estrellas latinas más famosas a nivel mundial. Y bien, ¿qué opinas de esta foto en bikini de Salma Hayek en su primera aparición en el 2021? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este vídeo dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Abril Rosas KM, Adriana Mauriuno, Tomi Rodríguez, Susan de Oliveira. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.